Bien, atención por que vamos con otra de las noticias más impactantes de las últimas horas y tiene que ver con lo que se vive a nivel nacional. La sociedad guatemalteca en general está siendo afectada por esta noticia y por supuesto me refiero a los bloqueos literalmente en los 22 departamentos. Impresionante realmente lo que ha ocurrido en esta jornada. Se trata de marchas y bloqueos en al menos 26 puntos del país de manera simultánea. Esto lo han realizado como medida de presión para que se escuchen sus demandas. El anuncio de hecho de estos bloqueos se había hecho con varios días de antelación por lo que los encargados de tránsito a nivel nacional tomaron las prevenciones necesarias para evitar embotellamientos pero evidentemente ante algo como esto es imposible evitar el congestionamiento vehicular. Cuando hablamos de bloqueo de carreteras hablamos también del bloqueo de la economía nacional. Es impresionante la cantidad de vehículos que se quedan varados, vehículos con carga ya sea llegando a Guatemala o con el objetivo de salir de nuestro país y esto le repito viene a impactar de manera negativa a la economía nacional. Nos guste o no, esa es la realidad. Ahora bien, cuando hablamos de la libertad de manifestar es algo que está garantizado en la constitución política de la República de Guatemala. Sin embargo, bloquear una carretera realmente no es lo correcto. Lamentablemente en nuestro país es lo habitual. Bloqueo de carreteras con el objetivo de que las autoridades pertinentes escuchen las demandas de estas personas pero no solamente que escuchen sino que accedan también a las demandas que ellos están planteando. Los bloqueos habitualmente ocurren y son retirados hasta que las autoridades pertinentes, repito, acceden a las demandas de las personas en esta oportunidad. Se trata de 26 bloqueos a nivel nacional, algo que realmente viene a impactar al país entero. Y vamos a hablar un poco de los daños colaterales que traen estos bloqueos en diversos puntos del territorio guatemalteco. Más de 14 fueron confirmados. Por supuesto, ante el anuncio y cumplimiento por parte de integrantes de Codeca de paralizar la movilidad en el país por medio de bloqueos y marchas en diversos tramos carreteros, representantes del CACIFO fueron amparados ya por la Corte de Constitucionalidad para garantizar la libre locomoción. El amparo otorgado dice textualmente que es para garantizar el respeto a los derechos de los guatemaltecos ante las amenazas de bloqueos por parte de integrantes de Codeca. La Corte de Constitucionalidad ordena que los elementos de seguridad debidamente uniformados preserven el orden público con el propósito de que no se efectúen o mantengan bloqueos que impidan o afecten los derechos de protección a la persona, libertad de acción, industria, comercio y trabajo. Los bloqueos iniciaron desde esta mañana pero tenemos la actualización acá en TN23 Todo Noticias, vamos a conocer la situación a esta hora. Tenemos ya la comunicación con representantes de Provial, Juan Carlos Aquino, qué gusto saludarte, qué conocimiento tiene, si ya fueron liberados algunos puntos carreteros o la situación persista a esta hora de la tarde. Diana, Alan, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes. Desde las seis de la mañana que iniciaron los bloqueos del 15-20 de Provial ha estado bastante activo, por lo tanto a esta hora cuando ya sobrepasa, estamos llegando a las 14 horas con 16 minutos, podemos actualizar y que ya está libre para transitar para los que viajan en la CA2 Occidente, el kilómetro 113 en el área de Cocales, kilómetro 178 el cruce del Zarco en Retableo, y kilómetro 247 el cruce de la Virgen en Pajapita, San Marcos. Para los que utilizaron o utilizan la ruta interamericana, le informamos que ya está libre para transitar el área de Chimaltenango, kilómetro 63, las trampas en Sololá, kilómetros 117 y 148, el kilómetro 170 la cumbre de Alaska y kilómetro 187 en el área de Cuatro Caminos. Para los que viajan en la ruta al Atlántico, hace aproximadamente unos 20 minutos fue liberado el último punto que era el área de La Ruidosa, entonces ya está libre La Ruidosa, kilómetro 53 de San Arate y kilómetro 130 en el área de Santa Cruz en Zacapa. La CA13, esta es la ruta que comunica de Izabal hacia el área de Petén, ya está libre el área del kilómetro 388 en la ruta a las Verapaces, aún está pendiente por confirmar la liberación de la vía en el kilómetro 132 la cumbre, pero sí está libre para transitar el 180 el cruce de San Julián. Otras rutas que presentaban inconveniente era la ruta al Pacífico que va hacia Puerto Quetzal, también la franja transversal del norte, está pendiente la liberación nada más del kilómetro 390 Fray Bartolomé en las casas y también en el área de la cumbre de Santa Elena porque acá aún se está por confirmar el retiro de manifestantes.